¿Qué tal amigos? Buenas noches. Les quiero mandar un saludo muy especial a Ana Sánchez, Cristina Farías, Sherlyn Vallejo, Pablo Tema, Guillermo Romero y en especial a Miguel Manzano, que esta noche presentan por fin lo que es el manzanazo. Los sueños se cumplen, las realidades se concretan, creer es crear y hoy es una noche de creación, de inspiración. Quiero agradecer también a nuestro amigo Luis Rodríguez, director del canal, que haya hecho posible que esto sea una realidad. Éxito.